Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Omar Fernández, candidato a senador por el Distrito Nacional Un abrazo, un colega diputado y un ser humano excepcional Que Dios te bendiga y buena suerte y buena fortuna ¡Vamos a recibir! ¡Vamos a recibir! Al favorito de la aplicación En el día de hoy, con el personaje favorito ¡Antonio Manguera! ¡Ey, Omar Fernández, ¿lo viste? Sí Tiene todo carisma Sí Trayectoria Sí Familia Sí Pero se le ve que no... Yo no hice coro Yo no hice coro Antonio, por favor Necesito que usted se comporte Porque, por ejemplo, por favor, acérquense para acá Acérquense, párense todo Tenemos un estudiante de comunicación Cuali, préstale el tuyo a Antonio Manguera Antonio Manguera, no, no, Antonio Manguera Y Antonio, préstale el suyo a ellos Ok El micrófono El micrófono De micro, de micro Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Va para cinta a uno? No No, no Vamos a preguntarle su nombre ¿Cuál es su nombre? Nombre, por favor ¿Y en qué se meten están? Pero dejen ese miedo Ustedes están entrando comunicación Sigue, fija tú Bueno Sí, sí Momentito 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 ¿Qué momentito? Somos de comunicación Pero también los de comunicación ¿Quién es lo de comunicación? ¿Y tú no ves que todo y todo aquí estoy en comunicación? No, pero dañadito todo ¿En qué se meten están ustedes? Yo personalmente estoy en el octavo ¿Cuál es el nombre suyo? Alberto Benítez Alberto Benítez Buen cuerpo, pongo triper Me gusta decirlo Comunicación, comunicación Comunicación, comunicación ¿Y usted, el nombre suyo? Mi nombre es Hilary Lora Y también estoy en el séptimo cuatrimestre de comunicación Ok, Hilary ¿Y usted? Mi nombre es Yerenin Silvero Y estoy en el séptimo cuatrimestre Muy bien ¿Y usted, la grande? La Irina Mi nombre es Angelica de la Cruz Y estoy en mi quinto cuatrimestre Ok, ok Bien, potenciales clientes Potenciales clientes Bueno, pues vamos a hacer segmento con ellos ¿Han ido a despedida de solteras? No ¿No? No, son niñas Son muy jóvenes Sus amistades Ninguna vez están pensando en casarse Están en estudios Claro Preparándose para el futuro ¿Sí o no? Y además A esa edad es que uno Nada de estar besando Nada de estar besando Enfocaditas las quiero Oh Así lo dijiste No dijiste eso No dijiste eso Tú sí te pusiste a tu, 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 tu Yo no voy a entrar ya en la universidad Después de tres cesáreas El mensaje de dar consejo Explíquele quién es usted Yo soy un stripper Soy un stripper Que se la busca de noche Despedida de solteros Y también de solteras Entonces estamos aquí Siempre en movimiento ¿Qué tenemos? Cuénteme ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos Usted sabe que hay muchas cosas Yo estaba en el domingo de resurrección ¿Oh sí? Sí, por la calle Pero hay tracción de Mano Guayabo Estamos despidiendo a uno del... Una preguntita En Semana Santa es cierto Que uno se queda pegado Ah, pero el vino sin tabú Sí El vino sin tabú Ay, mi madre Explícame lo de pegado No, no, no No, no, no Déjame yo cómo lo voy a explicar Porque le dé comunicación ¿Qué es eso? ¿Qué hace pegado en Viernes Santo? ¿Qué es? A ver si... Aquí, aquí Comunicación Ok, a ver si Los términos adecuados Para explicar Dale Este... En el... ¿Cómo se dice? En el... En el... En eso Mídete, mídete Mídete Ok Dice que uno se queda pegado el Jueves Santo Viernes El Viernes Santo El Viernes Santo Que cae Viernes... Que este año Viernes Santo cayó Viernes No sé cómo le fue ese Viernes Santo Ok El pasado Sí, no, no La gente no se pega Realmente no es Viernes Santo Eso es mentira No, no ¿Alguna otra pregunta? No Llévenlo suave, Antonio Ok, bueno Estábamos despidiendo allá a La Jicotea Que es la muchacha del barrio ¿Cómo se llama La Jove? La Jicotea ¿Y por qué? Que le gustan tanto los hombres Que le gusta tener siempre la cabecita adentro O sea, la cabecita... Diablo, ¿cómo lo arreglo yo? No, ya... ¿Y ahora, Antonio? ¿Y ahora, Antonio? ¿Antonio y ahora? Ay, yo no estudio comunicación Lo mismo es... Lo dejo para otra rutina Espérate que el presupuesto está jodón Está jodón Está jodón No, está pago, está pago Ah, ok No, pero para la próxima son ¿Seguí? Sí, y qué más tenemos Pero después rompe, ¿no? No, 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 no Bueno, pues... Ahorita, para romper arriba Para cerrar Para que las chicas se vuelvan locas Yo lo extrañaba mucho, Antonio Tenía todos estos días esperándole ¿Sí? Sí ¿Y qué me guardaste? ¡Ya, señor! Ay, mamacita Mamacita Ay, sí ¿Tú sabes cómo Binadel va a tener la oposición? ¿Cómo? Bueno, bueno Sí, sí, así Miren, ¿y cuál servicio usted ofrece? Eh, bueno, estamos bailando para las mujeres Lo único de las quejas es Las sillas plásticas Tenemos que eliminarlas ¿Por qué? Porque en mis shows siempre ponen una mujer En una silla plástica Que uno tiene que subirsele arriba Generalmente es una gordita Entonces cuando ya a uno se le tira Hacele el movimiento Se va con tu silla para abajo Óyeme, ¿y picaste en Semana Santa? ¿Picaste tú la cosita? Capitán Abispo, me dicen ¿Qué? ¿Quiere ver el aguijón? ¡No! Sí, pero piqué muy bien Pregúnten, pregúnten Adelante, chicas Hagan preguntas a un stripper Imagínense que ustedes están Haciendo una entrevista a un stripper ¿Sacen de abajo? Angélica ¿Angélica es? Adelante, Angélica ¿Sacen de abajo? ¿Y la de al lado cómo se llama, amor? ¿Eh? El nombre de Angélica No, porque Angélica es una prima mía Por eso se me grabó Adelante, Angélica Pregúnte, pregúnte No, como Cuéntenos tu experiencia ¿Cómo le va? Ah, no, ninguna No tengo experiencia Yo siempre he tenido la fantasía De que me carguen ¿Cómo? ¿Qué? Por el tema del tamaño He ido a varias despedidas de soltera Y como que siempre yo me imagino A alguien llegando Y como cargándome ¿Usted podría intentar cargarla? No, quiero saber Quizá no la tenemos que intentar Pero déjeme Quiero saber Si puedo contratarlo Y si usted tiene la destreza De cargarme Pero no le hacía plástica Mire, el formol está caro en la farmacia Y a usted hay que desmayarla primero Para cargarla Porque el lío de cargar a Irina No es cargarla La vaina es que esa mujer Se mueve demasiado Cuando está arriba ¿Cómo? ¿Cómo te sabe? Cuando está cargada La que está se mueve Ah, ok, ok ¿Tú te mueves más arriba o abajo? ¿Eh? ¿Ah? Yo no sé ¿Cómo me llaman? Yo no llamo a Frederic No, porque como tú vives en un piso Número dos Hay que ver si tú Pisas fuerte arriba O pisas fuerte abajo Yo me muevo de las dos formas Ok Tú sabes que se estaba moviendo De las dos formas Rosalía Con la Que tuvo una relación Dije como Ay, sí Sí, se acordó Se acordó Se la había llevado Se acordó Se acordó ¿Qué pasó con Rosalía? Rosalía Que tenía una relación Con una trans ¿Tú sabías esa vaina? ¿Y a trans? No, no De trans Yo como que no me informo mucho ¿Y no era una tipa? Es una actriz trans Ay, mi madre Sí, sí Yo me asusté Porque dije Oh, bueno Pero ya que es una trans Se sabe que ahí Me apenó mucho Ver a Fausto Mata Con lo que le está pasando Sí Fausto Mucha gente dice Que se está victimizando Porque le hace falta El amor Le hace falta La compañía Le hace falta A su familia Pero no dijo Que le hacía falta En eso yo no creo Que él esté fallando No, por eso dijo Que nos lo mencionó No, no, no Entonces sí Hay mucha falta Segunda pregunta Dale ¿Qué, qué, qué No, qué? No, no, sí Oh, pero vengan acá Pero en la parte De la clase Ya se pregunta Sí, sí Pero Yo sé lo que es eso Y usted Usted La hermana El costo Los precios De los servicios Pues estás hablando De todo Bueno, de eso He tenido que hacerlo Gratis muchas veces ¿Es verdad? ¿Intercambios? Sí, porque a veces Dicen que uno no pellica La mercancía Pero Hay veces que Ha sido tan bueno Sino que uno dice No me pagues No me pagues O sea que tú lo haces El show El show El show El show Y se podría decir Que el personaje Y lo que tú haces ¿Personaje? ¿Quién es el personaje? No, 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 no Es el performance El performance El show Tú lo haces Porque tú Porque te gusta Porque tú quieres Porque tú No me estás diciendo Que el show No, por necesidad Por necesidad Tú sabes que Uno vende ilusiones Por ejemplo Yo a veces me quito Los pantalones Quedo un pantaloncillo Y hago ahí El show de la banana ¿Cuál es el show de la banana? ¿Cuál es el show de la banana? El show de la banana ¿Cuál es el show de la banana? No, no, enséñame Me quito los pantalones Me quito los pantalones Te hago el show de la banana Ah, no, pero todavía Me quito el pantalones Y la banana Una pregunta El show es para Todo tipo de público No hay excepciones Ahora mismo mujeres Nada más Ey, pero mira, ve ¿Eh? Mira, ve No, no, no Estoy mirando Pero no veo Mira, ¿y cómo usted Cuida su físico? Ay, sí, bien importante Porque si usted se quita los pantalones Yo me imagino que usted está bien cuidado No, pero yo como carne Sí, como carne Lechuga Tengo una buena alimentación Y fruta no come para el sabor Nada que triña ¿Cómo es que usted dijo? ¿Cómo fue? Que si no come frutas Para el sabor Piña Para el sabor de Piña Para el sabor de O para la alimentación Ah, ok Para el sabor del cuerpo Ajá Para el sabor del ¿Por qué te sirve la piña? Que yo no sé Tú tienes que ir Para la aplicación Para la aplicación también La suerte es que estamos en la aplicación Sí Hoy estamos plebes Sí, sí Mire, pues gracias Pues gracias Gracias por la invitación Gracias muchachos Gracias chicos Eh, no sé Tanto comunicador No sé dónde es que me voy a trabajar Un problema Ya tengo un currículum Que eso no tiene madre Gracias Ya, ya